El reinicio de la temporada, así que bueno, con expectativa, bueno, un año para nosotros de inicio medio atípico, porque siempre el arranque de la temporada es con pocos autos y hay muy buena inscripción hasta el momento, así que bueno, esperando a ver qué es lo que acontece. ¿Alrededor de cuántos autos van a estar corriendo? Y mirá, hay 20 autos en la TPS, 12 en el stock, algo de 25, 26 en los FIAS 128 y 10 fórmulas santacruceñas, así que bueno, calculo alrededor de 70 coches la inscripción total. Bueno, ¿de los pilotos qué nos podés comentar? ¿Van a estar llegando del interior? Sí, hay pilotos, la mayoría, bueno, de la fórmula santacruceña viene un piloto de Gobernador Gregores, después hay pilotos, bueno, de Piedra Buena, de San Julián, de Calafate, así que los que no llegaron hoy, que son el último día de pruebas libres, bueno, ya mañana a la mañana están todos acá, así que, bueno, ya están todos de inscripto, así que no tienen ningún inconveniente, se suman mañana las pruebas libres a partir de la mañana y después la clasificación. ¿A partir de qué hora va a estar dando comienzo este espectáculo aquí en el Autódromo? El sábado empieza a las 10.45 con las pruebas libres, bueno, y a medida que van pasando las pruebas, vienen pruebas libres, clasificación y todas las tres categorías más grandes, menos la fórmula, hacen serie, así que, bueno, es correlativo una vez que empieza a las 10 y media de la mañana, no para más hasta que termina toda la actividad, alrededor de las 5, 6 de la tarde. Invitar a todo el público que, bueno, por ahí es atípico, que no están muy acostumbrados, pero tenemos serie los sábados ahora, así que de tres de las cuatro categorías, tres tienen serie, así que, bueno, que vengan la gente, que, bueno, esperemos que acompañe, si bien es medio complicado el día, pero, bueno, que vengan, que va a haber un lindo espectáculo, que hay muchos coches y, bueno, y desde ya el domingo, igual, la misma invitación para que venga todo el público. De los pilotos locales de nuestra ciudad, ¿quiénes van a estar participando? No, están, bueno, los pilotos, los conocidos de siempre, de cada categoría, bueno, el 80%, casi 90% de todas las categorías son de gallegos, así que, bueno, son la gente conocida que está siempre.